Estos tipos, en épocas pretéritas, naturalizaron la muerte. Era natural que secuestraran, torturaran, tiraran de los aviones al mar. Era natural que desaparecieran. Naturalizaron la muerte de 30.000. Hasta que finalmente la sociedad reaccionó y puso las cosas en su lugar. Lo primero en reaccionar fueron los glóbulos blancos de esa sociedad, que son las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Pero siempre tiene una tendencia la naturalización. Aquellas palabras de Videla, los desaparecidos no están, no están más. Como si esto fuera magia. Como si hubiese venido un ángel vengador de la galaxia, o un paracaidista húngaro. Pero ellos no. Ellos no. Naturalizaron la muerte. Hoy, de alguna manera, a más de 40 años vista, vuelven a naturalizar la muerte. Porque ayer hicieron todo lo posible para naturalizar el día. Y si no hubo corrida cambiaria, fue porque lograron cambiar casi todo el stock del EBACS al 40% de interés. O sea, hipotecaron el futuro. Y lo hipotecaron a cambio de muerte. Porque esto es endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional, con los sectores privados, con los buitres. Y esto es viejos que van a morir antes, pibes que no van a comer y no se van a educar, y van a morir de gripe. Esto es una sociedad abandonada a su suerte. Esto es prácticamente la aniquilación del mercado interno, de los derechos laborales. Quieren eso, una sociedad recolonizada, una sociedad de esclavos. Y lo quieren hacer como un episodio natural. Natural. Para eso tienen toda esa catarba de periodistas alquilados, que ganan millones y millones de pesos, que se están haciendo rico, mintiéndote, llenándote la cabeza y el corazón de odio contra Cristina. Y además, a la hora de votar, te agarran de la orejita, y te llevan a la urnita, y te hacen votar contra vos mismo, que votes a estos tipos. Ahora bien, todo esto no podría ocurrir si alguno de los nuestros, entre comillas, no estuviera colaborando con ellos. Por eso, me enché las pelotas, y quiero hablar de un tipo, que yo creí en algún momento, cuando salíamos de la cárcel, que se podía hablar, pero a esta altura del partido creo, que es tanto peor que Macri. Como dice León Gieco, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. O peor, lo que dice Tabaré Cardoso, el hombre que come con vos, con esas mismas manos, te clava el cuchillo en la espalda. Terrible, ¿eh? Bueno, Piquetto es un personaje así. Hoy hay 28 presos políticos en la Argentina por culpa de Piquetto. Piquetto tenía un hijo que estaba a cargo de la administración de los fondos de sustentabilidad del ANSES. 45 mil millones de dólares, ¿me entendés? Ese hijo está... Mirá qué término fino, delicado voy a utilizar. Que no pueden hacer nada jurídicamente contra mí. Está carpeteado. Lo carpetearon. Tiene un hijo recontra carpeteado. Carpeteado gravemente. Porque, claro, pasó por la caja más importante del Estado argentino. La administración de los fondos de sustentabilidad del ANSES. Me gustaría revisar los bolsillos, la cartera, las cuentas bancarias, los bolsillos del saco. Ponerlo en bolas a Piquetto a ver si no tiene algún fajo de billetes por ahí en el calzoncillo o algo por el estilo. Huele a fétido, a caca. Entonces, ¿qué hizo Piquetto? Cuentan las malas lenguas, Radio Pasillo, todos esos eufemismos que se utilizan para nunca decir esa verdad que todos sabemos y que nadie se anima a explicitar. Que Piquetto negoció con el macrismo, con Macri, la libertad de los 28 presos políticos. Que hoy están presos con la complicidad de Piquetto a cambio de la libertad de su hijo. Rata. A cambio de la libertad de su hijo. Carpeteado por un tema gravísimo. Carpeteado por la administración, vaya a saber uno cómo adjetivarla, de los fondos privados de pensión de sustentabilidad en el exterior. Ustedes imagínense, el hijo de Piquetto va a un banco europeo donde hay fondos de ANSES. ¿Habrá pedido alguna comisión? No creo. ¿Vos creés? Él y el Papa habrán recaudado de las renegociaciones, de los plazos fijos de estos fondos de sustentabilidad de ANSES. Yo no lo creo, de ninguna manera creo eso. Pichetto, Pichetto, como carajo te llames, vos entregaste a los compañeros basura y tenés las manos llenas de caca. Cada día de libertad de los compañeros te vamos a cobrar. Macri es un hijo de puta pero vos sos tan hijo de puta como Macri, basura. Esto no te lo van a decir en otra radio. Ni en la 750 ni en C5N. Acá te lo vamos a decir. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos nada que perder. No tenemos ni para pagar el alquiler de esta radio. porque, claro, no nos garpa nadie y, ¿sabes qué? No tenemos montura. Somos caballos salvajes. Caballos salvajes de la libertad, de la justicia, de la verdad, de la dignidad de nuestro pueblo. Vos hablás del peronismo de cuello blanco, del peronismo allornado. Linda manera de encubrir la bosta, ¿no? A vos también te cabe la sentencia del palestino que dio la vida por nosotros hace dos mil años. el guía decía va a ser más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico al reino de los cielos. Yo no sé si hay cielo o no hay cielo. La verdad me importa poco. Ahora, ¿sabes qué? Peor que la condena de esta justicia de mierda amañada al servicio de los intereses de los ricos está la condena social. De esa no vas a zafar. Te puedo asegurar que me voy a ocupar de que esa de que de esa no pueda zafar. Que tengas buen día, Pichetto, si podés. AM 740 Alta Radio Alta Radio Alta Radio Gracias.